No olvides suscribirte al canal más futbolero y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo tenemos un nuevo video ¿Cómo le va mis queridos amigos? Hoy estamos desde un lugar especial, soñado, estamos en Miami gente ¡MIAMI! Hace por lo menos 55 grados de calor, monstruo ¿Qué estás diciendo Eric? Te vengo escuchando, mirá vengo de 50 kilómetros Te vengo escuchando que decís que estamos en Miami, que hace calor Estamos en la NU, negro, ¿no? ¿Te das cuenta? ¡Ah, pará, chill! ¿Está en la cámara? ¿Está en la cámara? ¿Estoy grabando? ¿Cómo van a saber que estamos en el corner urbano, Perry? Pero pará, ¿y qué estás haciendo acá? No, papá, acá estamos por presentar un video, pará, vemos ¡No me digas, pará! Sí, volvé, volvé, rebominando nada, papá ¿Qué es esto? Vamos, vamos de vuelta, una toma más, dale ¿Cómo le va mis queridos amigos? Estamos acá desde un lugar espléndido, estamos en Miami, miren el sol que hace ¡Hola, hola, hola, Eric! ¿Cómo va? Y miren a quién tengo acá Bienvenidos acá, Darío Sens y Eric Sens, les presentan desde Miami, miren lo que es, es una locura esto ¿Qué presentamos? Vamos a verlo, un momento más gracioso Parte número 5 Cuando te levantás, parís al trabajo Cuando te levantás, parís a jugar a la pelota Aleluya, 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 aleluya ¿Qué es esa carita de mierda? Mirá lo que está al día, papu, ¿qué mierda te pasa? Ahí dale, che La extraño ¿A qué? A Lali, boludo, la extraño Sí, la extraño, aunque no quieran, la extraño Ay, la pasamos tan bien Todas las noches juntos Yo llegaba y quería verla a ella Lo único que hacía, con todo el mundo hablaba de ella, en cualquier horario ¿Y sabes qué? La extraño, no tengo otra ¿Cómo tengo que hacer, Lali? Por favor, te pido Te voy a suplicar Volvé, Lali Le voy a hablar hasta los dioses Volvé, Lali Pará un poco, ¿quién carajo es Lali? La Libertadores, pelotudo ¿Quién carajo va a ser? Porro No, 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 no se tildó tu PC Estamos esperando a que te suscribas al canal, viejo, dale Dale, dale acá al botón, suscríbete Tin, 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 tin No, Baira, Baira, un costado Está chequeando la gente del bar Mirá, por favor, la refe, fíjate No se mueven así 40% de descuento a los Wampas 40% de descuento a los Wampas Muy bien con el megáfono Con el megáfono, Julio Ay, sacala de ahí, por favor No Es esta, es esta, es esta Sacala, sacala, chupa Hay que respetar la cábala, Darío Por favor, te pido No, otra vez no puede ser Cámbiate, cámbiate el lugar, basta Basta, siempre, en 1994 Sentamos de esta manera Darío, por favor, así ¿Vos te bañaste? Sí ¿Cómo que te bañaste? No había que bañarse, papá Pero no me dijiste nada La cábala de siempre Vos te bañaste No, ya está Pero pará, pará La de Talquito nunca falla No, chau, chau Andá a cagar Andá a cagar Andá a cagar Chau, chau No, no me dejes así Se desigualdad Se foron Y no vuelven Vos a aprobar Vecis le ha hecho daño A la selección Hola, Miguel Se foron Y no vuelven TIμά a ver si le ha hecho daño a la selección Hola Miguel Hijo, sé que te va a gustar Poncha de tu madre, comillas, que me tirás ¡Vamos, New Year! ¡Boca la concha de tu madre! ¡Hijo de puta, Erbito! ¡No! ¡Estamos en la vez! Papá, te prometo que nunca jamás me cansaré de esto Flash de último momento El DT de Boca declaró que competir con Independiente por ver quién tiene más copas le rompe las estructuras Es más, le rompe las pelotas El conjunto de rock toca el 3 y 4 de este mes en el Estadio de Obras Sanitarias y también con ello va a tocar un ex Boca que desde que se retiró se está haciendo ¡Una buena paja! Es indispensable señora para hacer una linda canastita de mimbre como esta pero atención, úselo justo porque mucha paja lo va a dejar así de flaco con el nuevo método revolucionario del Dr. Cachete Overman antes estaba así de rechonchito y ahora quedó así sin hacer nada lo único que tiene que hacer es coger a nuevos jugadores para la selección argentina que si el presidente de la AFA sigue haciendo las cosas como está lo más probable es que se vaya al carajo se lo conoce como la parte más alta del barco allí se escuchó por primera vez el siguiente cantito popular ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! El Skagarius, el extraño caso de un arquero que siempre la caga Nosotros jugábamos en el Real Bañil, los primeros partidos la empezó a romper Atajaba como loco, cuarto de final, semi, bárbaro El problema fue cuando llegamos a la final y de ahí el apodo Maquinita ¡Flaco, sos una máquina de hacer cagada! Desde chico ya le gustaba, veía a estos arqueros de elite que triunfaron, ¿no? De Ruso Rodríguez, este, ¿cómo es? Carrizo, él la arrancó, hace su inicio como arquero profesional en la regarompa FC Y ya le decían promesa, promesa de gol en contra, pues siempre la mandaba para adentro, pero de su arco Él tenía un don, el don de cagarla, era realmente increíble, increíble ¿Cómo lo vas a cagar a los hijos de puta? ¿Cómo lo vas a cagar a otras finales así, porro? Mira, para, creo que es un sábato, ahí quieren jugar una pared Pará, que te lo pidieron ellos ¡Te la pidieron ellos, la Bernie! ¡Ladrón! ¡Ladrón, la Bernie, ladrón! ¡Ladrón, la Bernie, ladrón! ¡Ladrón, la Bernie, ladrón! ¡Ladrón, la Bernie, ladrón! Esta es la camiseta del Diego Desde el 94 que no me la cambio Ni un solo día ¿Qué haces? ¿Sentaste en esas sillas por favor? Te lo pido ¿Pero qué partida de mierda? ¿Cómo? No, yo en el mundial no me baño La última vez que me bañé Fecha de mundial partimos la final con Alemania ¿Podés creer? El partido, viejo, dale No, es que salí un rato afuera y metimos el gol ¿Viste? Los muchachos no quieren que vuelva No quieren, no quieren ¿Y ese talco qué es? No comes, Darni, no comes Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad a salir en la tierra como en el cielo Escuchame, el martes me cogí a tu hermana Así que si me cojo a toda tu familia Seguro ganamos un mundial, eh Quédate tranquilo, confía en mí ¡Suscríbete al canal!